¿Por qué o por qué? Vemos que hay un escenario muy propicio, como ustedes lo saben, ya el grupo del ciudadano nos dejó en claro que ya ha llegado al colmo del hartazgo de los malos gobiernos. Definitivamente yo creo que el ciudadano ha padecido mucho de este tipo de situaciones que todos vivimos a diario y yo creo que el ciudadano ya espera un cambio y creo que nos quedó muy claro en este proceso pasado que ya la ciudadanía se volcó para apoyar al Partido Nacional. Creo que ha terminado en el tiempo del PRI y creo que se han aprovechado y han organizado el sistema. En Nuevo Laredo si bien ganó en PAN y ganó por mucho, le desprestenábamos a los miembros del partido por qué no había publicidad de Josefina a unos días de que terminara la campaña cuando había inmensidad de anuncios a favor del PRI, entre otras cosas. Pues fíjate que, bueno, a Tamaulipa no nos afectó eso, en Tamaulipa porque el resultado fue... No, 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 no lo sé, lo sé, estoy exponiendo una situación que seguramente usted ha preguntado. Sí, claro, o sea, nosotros inclusive hubo muchas carencias en esta campaña nacional que se vinieron derivando de la coordinación nacional, que en su momento ellos eran los que estaban disponiendo de toda esa tarea de suministrar a las diligencias institucionales la publicidad correspondiente y sí fue un tema complicado, puesto que había comités donde tenían poca o nada de publicidad, pero sin embargo nosotros como diligencia institucional hicimos lo propio en su momento y bueno, estuvimos tratando de apoyar con lo correspondiente a cada uno de los comités, ¿verdad? Pero bueno, creo que fueron cuestiones que se dieron desde la Casa de Campaña a nivel nacional. No fue una responsabilidad de parte de la dirigencia estatal ni municipal. Bueno, fíjate que, por primera razón, nosotros estamos conscientes de que los escenarios políticos cambian permanentemente, que los procesos locales son diferentes a los procesos federales, puesto que en los procesos federales veníamos también con el efecto de... Del candidato presidencial. Del candidato presidencial. Pero bueno, en las cuestiones locales, bueno, son diferentes, lo reconocemos, ¿verdad? Pero creo que los elementos que le dieron al ciudadano la confianza de votar profesional nacional en el proceso federal van más allá, van más allá de lo, se puede decir, de las diferencias entre un proceso y otro. Yo creo que en Tamaulipas la ciudadanía ha madurado, la ciudadanía está muy desgastada, está muy molesta, ¿ya? Y creo que en este proceso no va a ser la excepción. No va a tener tiempo para cambiar las cosas, ¿ya? Entonces nosotros estamos tratando como partido este ejercicio de las mesas políticas de diálogo porque estamos conscientes de que la fortaleza la vamos a tener una vez que salgamos unidos, ¿ya? Entonces creo que una vez que logremos como partido estar unidos, ya lo demás, yo creo que se nos va a venir a ser un poquito menos complicado. Creo que la ciudadanía siempre ha visto que en los poderes internos de nuestro partido, bueno, siempre hemos tenido un desgaste que a veces es innecesario, ¿verdad? Porque en los poderes internos, aquel que llega a perder, no se suma, no apoya y no contribuye. Y aquí estamos buscando que no acontezca eso. Por eso estamos tomando en cuenta a todos los actores políticos porque creemos que esa sería una medida de poder que todos se sientan incluidos, ¿ya? Y en el momento que se decida quién podría ser el mejor perfil que nos pueda ganar el triunfo, pues yo creo que eso funcionaría para buscar la unidad. ¿Qué perfil debe tener un candidato a la presidencia municipal o a gobernador? Gracias. 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 Gracias.